Sabiendo quien era yo Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte y escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quien era yo, bebé tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante